Gracias amigos de TV Perú, muy buenos días. Estamos en una transmisión en vivo y en directo desde la base de Santa Lucía, en el departamento de San Martín. Vemos que el presidente de la República, Ollanta Humala, en estos momentos está él supervisando e inspeccionando luego de la operación que ha permitido la captura del denominado camarada Artemio, junto a los ministros de Estado, tanto del sector interior como de defensa y altos mandos militares, viene inspeccionando justamente este material incautado a los subversivos en la operación que se ha registrado en los últimos días. Vamos a ver si podemos conversar. Presidente, permítame, muy buenos días. Estamos en vivo para TV Perú. ¿Se puede ya, ahora sí, confirmar al 100% la captura? ¿Cuál es la situación del denominado camarada Artemio, presidente? Buenos días. Terminamos esto y vamos a informarles. Primero, estamos haciendo una inspección de lo que es el material, el armamento y la munición capturada y de ahí vamos a pasar a anunciar. ¿Esto es lo que se ha logrado incautar en los operativos? Esta es una parte de lo que se ha logrado capturar porque las fuerzas del orden, las fuerzas combinadas, Policía Nacional, Ejército del Perú, están todavía actuando en el interior porque justamente se ha agarrado al núcleo y ahora se está agarrando las ramificaciones. Por eso es que en estos momentos todavía hay otras capturas de armamento en material y estamos también a la búsqueda de algunos remanentes que son mandos subalternos que hay que capturarlos de todas maneras. Digamos, esta es solo una pequeña moneta, entonces, todo lo que se va a poder ver... Esta es una parte y en el transcurso de estos días vamos a seguir mostrando el resto de armamento y material que se viene capturando y a los delincuentes terroristas que también han sido capturados. ¿Qué tipo de material se ha incautado? Bueno, este es un FAL, calibre 762, este es un G3HK, G3HK. El año pasado hay una muerte de un policía en el año. Este es un G3HK. ¿Y esto es una retrocarga, no? Retrocarga. ¿Esto es una... ¿Cuál es la munición? Cuatro, cinco. Los cartuchos grandes. Los cartuchos grandes. ¿Todo esto en la misma zona, presidente, o este es resultado de diferentes lugares de operación? Este es en la zona central de las operaciones. Todavía falta recuperar el armamento y el material diverso que se ha capturado en otras zonas donde en estos momentos están todavía realizando operaciones. Todo el país sin duda está pendiente, presidente, de esto. Si bien es cierto, aún entonces no podemos conocer al detalle la situación, pero ¿cuál podría ser el mensaje al país teniendo en cuenta que también guarda muchas expectativas? Bueno, en principio que ha ganado el Perú. Y en segundo lugar, que en el marco de la estrategia contraterrorista que venimos aplicando y el trabajo profesional de la Policía Nacional del Perú a través de sus cuerpos como Dirandro, Dirincri, Dino, etcétera, y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas han pues llevado a ejecución una estrategia de carácter permanente y que hoy día nos permite mostrar al país logros tangibles. ¿Vamos a avanzar? ¿Dónde va a ser la referencia? Vamos entonces a dirigirnos hacia este lugar, el presidente de la República, como vemos es en esta base de Santa Lucía, donde se ha reunido luego de la operación con los ministros, tanto del interior como de defensa, quienes rápidamente han llegado aquí también justamente a este lugar para tomar conocimiento de la situación, de los operativos. Como bien lo ha mencionado el presidente de la República, básicamente lo que se ha logrado entonces es que el Perú gane luego de esta operación y ellos entonces van aquí a informar a todo el país. Estamos en esta transmisión en vivo a través de TV Perú para conocer. Presidente, ahora sí podemos, seguro, conversar, estamos en vivo. ¿Cuál es en sí que se le puede informar al país sobre la situación de Florindo Flores? ¿Cuál es el denominado camarada artista? Primero que las operaciones contra terroristas en el Alto Guayagas se han venido dando de manera permanente. Tenemos que rescatar el profesionalismo de las fuerzas del orden, de las fuerzas combinadas, de la Policía Nacional del Perú y todos sus cuerpos de élite y también del trabajo profesional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que nos han permitido hoy día decirle al país que hemos derrotado a los delincuentes terroristas en el Alto Guayagas capturando con vida al terrorista Artemio que en este momento se encuentra recibiendo tratamiento médico en la enfermería de esta base. Asimismo hemos capturado a dos delincuentes terroristas más que van a también ser presentados y estamos en pos de la captura de otros delincuentes terroristas que han fugado y además de eso hemos capturado las mochilas hemos capturado munición, hemos capturado armamento hemos capturado teléfonos, hemos capturado explosivos y propaganda subversiva. Este trabajo es un trabajo abnegado, silencioso que vienen haciendo las fuerzas del orden y que dentro de la política de hacer más que hablar con los hechos se demuestra la política del gobierno, del Estado hoy día podemos anunciar al país de que en cumplimiento del plan de operaciones Perú ha ganado el Perú y hoy día podemos señalar de que los delincuentes terroristas en el Alto Guayagas han sido derrotados y tenemos que entrar a un proceso de pacificación de la zona y reactivación económica de toda esta zona en el Alto Guayagas que si ustedes la ven por aire van a ver que hay un potencial turístico un potencial económico extraordinario. En segundo lugar, que ya le comuniqué al ministro de Defensa, al ministro del Interior al presidente del Comando Conjunto al general Howell, al director de la Policía al general Salazar de que todavía no hay descanso continúan las operaciones y además la tercera brife las fuerzas del ejército que se encuentran hoy día acá presentes pues tienen que iniciar un planeamiento para redistribuir sus fuerzas y vamos a orientar ahora hacia el sur, hacia el BRAE lo importante es no bajar la guardia hemos logrado un hecho histórico y quiero decirles algo más cuando yo trabajaba en esta zona al principio de la década de los 90 si una de las cosas que yo sentí al haber tenido que salir de esta zona por tiempo cumplido fue que no pudimos ejecutar el plan de captura de este terrorista Artemio que ya en esa época lideraba el Comité Regional Guayaga pero tengo que agradecer a Dios que las circunstancias de la vida hoy día me permiten estar aquí como presidente del Perú y en anunciar al país la captura del terrorista Artemio con vida respetando los derechos humanos y sometiéndolo al Ministerio Público que acá se encuentra la señora fiscal se encuentra el señor fiscal también y para que se inician las investigaciones y pueda pues establecerse en el país el Estado de Derecho en todo el territorio nacional ese es mi compromiso con el país ¿Se puede ya empezar a hablar digamos presidente del fin de Sendero Luminoso? Lo que señalamos es que Sendero Luminoso no es una amenaza al país estos son remanentes armados que han estado creando zozobra y con una capacidad limitada para hacer daño pero no era una amenaza al Estado de Derecho lo que señalamos acá nosotros es que hemos eliminado la cabeza de este remanente gracias también a las operaciones que se han venido dando contra terroristas hemos ido eliminando a través de la captura o a través de enfrentamientos a los principales mandos que eran el Estado Mayor de este terrorista y que le daban justamente esa continuidad con mandos subalternos hoy día se ha capturado a esta cabeza y a todos los mandos importantes y principales están también capturados por lo tanto lo que están quedando ahora son remanentes mínimos que no tardaremos mucho tiempo también en capturarlos y vamos a iniciar inmediatamente paralelamente la pacificación de esta zona y proyectos de inversión que permitan desarrollar nuestra zona en diferentes áreas de la actividad económica porque el Alto Bahía tiene un potencial económico en diversas actividades como el turismo la siembra de palma aceitera la agricultura la ganadería etcétera muy importante y de acá como vuelvo a repetir nos orientamos ahora hacia el sur vamos hacia las zonas del Brahe y seguimos trabajando las fuerzas del orden no tienen descanso Presidente ¿se puede conocer en qué circunstancias se realizó esta captura? ¿dónde se encontraba? porque en los últimos días incluso se conocía de muchos lugares o zonas de su estado ¿en qué situación fue la captura? Los detalles los va a dar después la Policía Nacional del Perú pero debo señalar que esto se ha venido dando de una serie de operaciones de seguimiento a la columna principal del terrorista Artemio que ha estado justamente saliendo a las zonas de Milloyo Santa Rosa de Milloyo a Pizana Puerto Pizana había estado antes ya en Campanilla entonces se le ha venido haciendo un seguimiento permanente de tal manera de fijarlo y ver en qué momento era la hora más conveniente de actuar porque una de las cosas importantes que ha tenido en cuenta la Policía Nacional del Perú y el ejército peruano ha sido el resguardo la seguridad de la población civil y por tanto a veces ha habido dentro de la estrategia tomar lapsos para que se pudiera capturar a este remanente a estos remanentes a estas fuerzas alejadas de la población civil porque repito para nosotros la población civil es muy importante lo fundamental dentro de la estrategia que es hacer participar a la población civil y aislar a estos remanentes terroristas lo que ahora también tenemos que actuar es contra el narcotráfico que impera en estas zonas y en las zonas del Brahe por lo tanto como le he dicho las tareas no han terminado hoy día se ha cumplido con el plan de operaciones Perú en el cual con éxito se ha coronado la misión pero seguimos avanzando no podemos hoy día no podemos bajar el brazo bajar los brazos y tomarnos un descanso por lo menos los soldados y la policía del Perú no puede darse ese lujo nuestra satisfacción es decirle al país en nombre de la policía nacional del Perú en nombre del ejército peruano misión cumplida muchas gracias y el presidente permítame ha hecho algún descargo ha sido interrogado cuál va a ser la situación ahora lo que corresponde hoy día de acuerdo a ley las fuerzas las policías nacionales del Perú tienen un periodo de investigación y tienen que ser puestos a disposición del ministerio público que acá están los miembros del ministerio público que se han hecho presentes y también han demostrado que están en condiciones de patrullar porque están con su indumentaria de trabajo y tengo que felicitar a estos jóvenes fiscales que están trabajando de la mano con las fuerzas del orden para sacar adelante a nuestro país bien presidente muchas gracias entonces estamos aquí también con los ministros de defensa y el interior está aquí el presidente de la república felicitando tanto vemos a quienes han participado en la operación a los ministros tanto el de defensa el interior al director general de la policía y a los fiscales como vemos que también han tenido participación en esta oportunidad en esta operación que como él menciona continúa y no se va a detener hasta que se logre la desarticulación en todo caso de estos remanentes es una transmisión en vivo y en directo de TV Perú noticias para todo el país como vemos entonces es esta felicitación que el jefe de estado realiza a quienes han participado en esta operación y a quienes han valerosamente han combatido así a la subversión vamos a escuchar está convocando el jefe de estado justamente a los participantes de esta operación vamos a escucharlo y bravo y bravo y bravo y bravo y bravo bravo y bravo y bravo y bravo tropas con quienes han participado en esta operación incluso suspendiendo usted su viaje a Apuno o cuando se estaba dirigiendo en ese caso ¿cuál sería el mensaje al país en esta situación? hemos escuchado ya que usted señala de que esta operación va a continuar que se va también ahora a extender a otras zonas del país pero en cuanto a esas personas que en los últimos días estuvieron confundidas de repente con las ideologías subversivas se conocía mucho acerca o se habló mucho de inscripciones incluso de agrupaciones subversivas ¿cuál es el mensaje para ello? no podemos darle ninguna tregua a las a las ideologías terroristas a estrategias subversivas para combatir el brazo armado en las zonas de emergencia y tratar de inscribir partidos la democracia no puede ser ingenua tenemos que defender la democracia todos juntos y por eso no le vamos a dar ningún centímetro de ventaja a estas fuerzas y con la experiencia de haber sido soldado también estoy consciente de que todos tenemos que trabajar en el ministerio de educación en los textos escolares en los colegios haciendo recordar en las universidades que fue esa época que vivimos del terrorismo y que podría pasar al Perú si hubieran coronado estos señores hubieran llegado al éxito por lo tanto no podemos darle ninguna ventaja a estos sinvergüenzas Presidente hace unos instantes supervisaba usted justamente lo que se ha logrado incautar lo tenemos aquí hay información o aquí hay elementos que puedan abonar a investigaciones mayores a desarticulación una desarticulación mayor de estos grupos subversivos por supuesto porque cada fusil tiene un origen en la numeración que tiene hay que determinar de dónde a qué unidad pertenecían estos fusiles y se puede ir haciendo el seguimiento de qué acciones terroristas participaron esta gente de igual manera con los teléfonos satelitales y con otros materiales como pistolas y hay que investigar también el origen de todo este material paramilitar quiero decirles también que hoy día vamos a iniciar la evacuación del camarada Artemio del terrorista Artemio a la ciudad de Lima para que tenga un tratamiento adecuado dentro de lo que es el respeto a los derechos humanos por ejemplo y esto va a ser hoy mismo y hacia dónde en qué parte de Lima sería eso es lo que van a decir los peritos hay formas de hacer seguimiento a todo esto desde la numeración del armamento las radios el teléfono satelital las pistolas el material paramilitar se puede determinar la zona y se puede hacer una hoja de ruta por donde han actuado estas columnas además ya de la inteligencia acumulada en estos años que pueden determinar gráficamente las áreas en las cuales han participado estos elementos terroristas presidente anteriormente años atrás se advertía de que por ejemplo que no se podía lograr o capturas de este tipo de repente por la falta de recursos en las fuerzas armadas en las fuerzas policiales vemos que ahora ha sido posible de todas maneras se va a requerir fortalecer estas fuerzas combinadas o cuál va a ser la situación tiene que fortalecerse capacitarlas más porque el AMPA y el terrorismo se capacitan todos los días y en eso necesitamos el apoyo del Congreso de la República para fortalecer a nuestras fuerzas armadas y a nuestras fuerzas policiales para que nos den este tipo de éxitos que es lo que espera el pueblo peruano y que lo ha esperado durante muchos años y que hoy día podemos decirle al pueblo peruano misión cumplida presidente muchas gracias si me permite